Vamos con estas dos noticias del Barcelona, empezamos por el penalti ayer a Dembélé contra el Bayern de Múnich. El partido de fase de grupos entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich dejó varios momentos importantes que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Los azulgrana fueron mejores en la primera parte y la falta de efectividad fue lo que terminó sentenciándolos en el complemento, ya que tanto Pedri como Robert Lewandowski tuvieron en sus pies las jugadas más claras del partido. Sin embargo, hubo un punto clave que benefició a los bávaros y terminó manchando el compromiso. En los primeros 45 minutos de partido, el colegiado Dani Makelli decidió no pitar un penalti innegable de Alfonso Davies sobre Guzmán Dembélé, que pudo cambiar el rumbo de la historia. El VAR, que debería actuar en este tipo de jugadas, consideró que no había un contacto lo suficientemente claro como para declarar una pena máxima. Con esto sobre la mesa, Lucas Hernández, autor del primer gol del conjunto Muniqués, ofreció unas declaraciones ante los micrófonos de la cadena CER después de que el exárbitro Iturralde González te explicase que era una falta clara. Ahora me pillas, dijo el comienzo, aunque después rectificó aligerando los ánimos. Es un penaltito y tú, apuntó el central. También se presentó ante la cadena COPE donde no quiso entrar más en detalles sobre el partido y la amplia superioridad que tuvo el Barcelona en diferentes tramos del compromiso. Podéis hablar todo lo que queráis, pero el resultado es el que es, concluyó el francés tras su paso por la zona mixta de Allianz Arena. Casualmente, en el compromiso entre el Bayern Leverkusen y el Atlético de Madrid, también ocurrió una situación similar cuando el árbitro Michael Oliver no quiso sentenciar una mano clara dentro del área que favoreció al conjunto del Cholo Simeone. Tras la revisión del VAR, intuyeron que el remate no iba con dirección de peligro, además de ser una mano involuntaria, algo que pudo cambiar el resultado del encuentro y que terminó levantando aún más críticas sobre el sistema arbitral. Por tanto, Lucas Hernández, que se toma un poco a cachondeo el penalti a Dembélé, vamos ahora a hablar, en este caso, de una gran noticia dentro de un día triste como es el día después de la derrota ante el Bayern de Unic. Hablamos del futuro de Gaby, y es que se ha hecho oficial ya la renovación del canterano. Al fin, después de un largo periodo de negociaciones, el FC Barcelona ha sellado la continuidad de uno de sus futbolistas más relevantes y con mayor futuro, el andaluz Gaby. El centrocampista amplía su contrato hasta el lejano junio de 2026 y contará con una sensacional cláusula de mil millones de euros. Las conversaciones con el futbolista arrancaron al poco tiempo de su prometedor debut con el primer equipo, sin embargo, dada su por entonces corta edad, el club decidió esperar a que el jugador alcanzase la mayoría de edad pasado el mes de agosto para dar el definitivo impulso. Finalmente, y pese a la intromisión del Bayern Múnich o Liverpool, el club catalán ha logrado estirar su compromiso. Talentoso y batallador, Gaby ha acumulado hasta la fecha 54 partidos oficiales, dos goles y seis asistencias. Además, en este tiempo también ha logrado abrirse paso en las convocatorias de la selección de España absoluta, suma 10 internacionalidades. En el comunicado emitido, el Barça destaca las cualidades del futbolista que recaló en la Masía en 2015. Se trata de un perfil de interior que comprende a la perfección el juego de posición impregnado por el ADN Barça, dotado de una gran técnica individual y una clase que le hace imprevisible en los metros finales. Gaby es de gran valor para los técnicos porque es capaz de aportar también un gran trabajo defensivo, asegura. Por tanto, este es el anuncio oficial del Barcelona sobre Gaby.